Hasta San Antón, Pascua, Son y eso lo saben bien los vecinos del barrio cartagenero. Lejos de terminar ya con las fiestas de esta Navidad, ellos las prolongan unos días más. Con el gran baile del roscón de reyes se iniciaban las fiestas del barrio de San Antón, una cita a la que acudían muchos vecinos y que junto al pregón daban el pistoletazo de salida a 10 días de fiestas. La encargada de hacerlo ha sido la concejal de Transparencia María José Soler, quien recordaba algunas de las curiosidades de este castizo barrio cartagenero. San Antón dispuso de ayuntamiento propio en 1842, anexionándose como diputación la de Pozo Estrecho y elevándose por aquel entonces a la categoría de Villa. Esta vivencia fue poco duradera y apenas un año después, pues la constitución de 1837 y el reinado de Isabel II tambaleaban, un 3 de julio de 1843 dejó de ser ayuntamiento. El vecindario, después de dejar de ser ayuntamiento, pasó por momentos difíciles, pues en ocasiones algunos asuntos a tratar para efectos legales eran tratados por el ayuntamiento de Cartagena como barrio de Estramuros o Diputación. No se olvidó la edil de otros edificios emblemáticos de San Antón, como su antiguo cárcel. Tuvo antiguamente una cárcel inhóspita que fue sustituida en 1935 por otra de modernas instalaciones que dejó su uso en el 2002 como centro de reclusión, pasando desde esa fecha hasta 2010 como centro de acogida en régimen abierto. Por cierto, en ese recinto uno de los moradores más famosos en la década de los 70 fue el lute. San Antón comenzó a formarse como barrio en el siglo XVI. Sus calles son ejemplo de multiculturalidad y solidaridad. Como prueba, la hospitalidad de Santa Teresa que ha cumplido 100 años ayudando a transeúntes. Durante toda la semana se celebrarán diferentes actividades. El plato fuerte llegará el sábado 14 de enero cuando caballos y carruajes bajarán acompañando al santo en la tradicional romería.